...hacete el pan de humo. Este ha sido el desayuno de esta mañana... ...de los pequeños alumnos de las guarderías municipales... ...de Laurín el Grande y Villafranco... ...que han celebrado el Día de Andalucía por adelantado. Pues hoy celebramos el Día de Andalucía... ...en la Escuela Infantil de Villafranco... ...y bueno, para ello hemos preparado entre todas las educadoras... ...el desayuno típico andaluz... ...con nuestro pan con aceite, nuestro zumo de naranja... ...y lo hemos hecho, en primer lugar... ...hemos pedido a los padres que traigan a los pequeños... ...con una camiseta blanca y el pañuelito verde al cuello... ...y después pues nosotros por parte del centro... ...hemos hecho un desayuno andaluz... ...el típico desayuno de pan con aceite... ...y un zumito de naranja natural. Una jornada muy divertida para los niños... ...que los hace salir de la rutina... ...aprender sobre nuestras tradiciones... ...y además alimentarse de una manera sana... ...con los productos de la tierra. Bueno, pues desde los más pequeñitos... ...hasta los más mayores, lo viven con alegría... ...porque ellos todo lo que sea un poco cambiar la rutina... ...y hacer algo diferente, les da, los motiva... ...y les da, les da alegría celebrarlo... ...venimos preparando esta actividad desde el lunes concretamente... ...refiriéndonos a eso, pues a los colores de la bandera... ...a nuestros himnos, a que somos andaluces. Pues la verdad que sí, en primer lugar... ...porque lo mismo, no se hace lo mismo que todos los días... ...salimos de la rutina un poco... ...y están encantados, además les gusta mucho... ...el desayuno que les hemos preparado... ...pues el objetivo principal es que sepan y se alimenten bien... ...y tengan una alimentación sana... ...y qué mejor forma con nuestro desayuno andaluz. Una manera de que los pequeños desde temprana edad... ...aprendan a identificar y conocer su historia... ...los colores de su comunidad autónoma... ...sus tradiciones y productos.